Tu casa es tu reflejo. Un hogar que está sucio, lleno de desorden y acumulación de cosas no es un lugar feliz para vivir. Tiene energía negativa y las personas que viven en este entorno se verán afectadas. El desorden entorpece y estanca, haciendo muy difícil seguir adelante en nuestros caminos. El estrés de búsqueda de cosas provoca ansiedad, deprime y trae confusión. Por ello la importancia de tirar o donar lo que ya no necesitamos para dar un aire nuevo al hogar. Tu casa es el reflejo de tu vida y esto implica todo. Parte física, parte espiritual, parte sentimental, parte laboral y parte social. Así como parte familiar. Se debe hacer limpieza de casa y deshacerse o remodelar todo aquello que no nos haga sentir bien. Para dejar paso a lo nuevo. No se debe acumular cosas innecesarias. Sacar de la casa todo aquello que no aporta nada. Todo lo que no sirve o ya no te gusta. Tu casa eres tú. ¿Cómo está tu casa? Así estás tú. Saludos familias bellas. Yo soy Tecil. Muchísimas gracias por estar aquí. Por darle click a este video y acompañarme en este pequeño video de limpieza con mucha motivación. Como te lo narré ahorita en este pensamiento que me encontré. Está hermoso. A mí me encantó muchísimo. Me da muchísima motivación. El leerlo, el saber que todo esto también nos afecta mentalmente. Como te lo acabo de mencionar. No es pensamiento mío. Yo lo encontré. Entonces te lo quise compartir para motivarte. Yo me motivo mucho viendo videos, leyendo acerca de la limpieza. Ya me estoy motivando muchísimo, muchísimo. Entonces esto es lo que te quería compartir más que nada en este video. Este pensamiento de limpieza, de motivación, de depuración sobre todo es lo que nos habla mucho. Y pues también lo que yo le quiero aportar pues es transmitir eso a nuestros hijos. Es lo mejor también que les podemos enseñar, que les podemos dejar para su futuro. El que también ellos pues quieran vivir en un hogar bonito, en un entorno muy agradable, limpio. Eso es algo que yo siempre se los voy a querer transmitir a mis hijos. Y pues bueno, aquí ya como te darás cuenta, pues aquí mi hija me está ayudando muchísimo en esta tarea. En esta, pues se podría decir rutina porque esto es lo que hacemos después de que ella llegara a la escuela. Después de que comimos, como te darás cuenta, pues la cocina está muy tirada. Como en otros videos ya te la he mostrado. Siempre es como que la hora en la que ya la dejo limpia después de que ella llega a la escuela. Hacemos todo, la comida, comemos, ella hace su tarea. Y pues como que terminamos de hacer el aseo porque la verdad es que yo en la mañana también le aventajo mucho mientras que ella está en clase. Pero ella me ayuda muchísimo. Entonces es esta la hora que yo ya terminé todo, todo. Luego, son como a las, más o menos como a las 3, 4 de la tarde que ya terminamos y nos podemos poner a hacer otras actividades. Como por ejemplo ver alguna película. Ya descansamos. La verdad es que ya descansamos. Yo quisiera saber, pues a qué horas es la hora que tú ya te desocupaste. No sé, yo siento que me desocupo ya yo muy tarde. Y que no descansamos tanto, pero no sé, también yo siento que a lo mejor pues está bien. Que es la hora en que la mayoría descansamos, que ya terminamos de hacer nuestras actividades. No sé, eso es algo que por favor déjame en los comentarios. Me gustaría saber si pues hay más personas igual que yo o si tú terminas tempranísimo todo. No sé, no sé, también eso es algo que yo quiero también implementar en estas rutinas. El levantarme más temprano. Cada vez estar tratando de levantarme más y más temprano. Porque también, como ya te lo he mencionado, pues es una casa, este, gracias a Dios está grande. Es Infonavit. Pero es grande. Es nuevos diseños que están haciendo. Y pues la verdad que sí las están haciendo muy amplias. Y pero pues sí, son tres baños. Entonces me toca hacer esta limpieza en tres baños. Entonces no alcanzaría todo un día, un día completo para hacer toda la casa, no. Siempre, como te lo he mencionado yo, por partes. Por partes me voy un baño, luego otro día otro baño. Y así, conforme se van requiriendo los rincones y todo eso, la verdad es que las amas de casa no descansamos. Somos unas guerreras porque todos los días estamos al pie del cañón, teniendo nuestra casa bonita. El entorno para nuestros hijos, pues este, que esté lo mejor posible. Entonces a mí me motiva mucho ya el resultado final cuando todo queda súper, súper limpio. Entonces, pues como te lo vuelvo a mencionar, ay, coméntame. Quiero saber, yo soy muy chismosa, quiero saber a qué hora terminas tú. Platícame, platícame tú a qué hora terminas de hacer todas tus labores. Y qué haces después cuando terminas de hacer tus labores. Porque como te cuento, pues a veces llevo a mis hijos al parque. A veces nos ponemos a ver la tele, cositas así. Antes nos poníamos a tejer, cosas así. Pero pues ya, ya ahorita no tenemos alguna manualidad. Que estaría muy bien también este, volver a retomar esas manualidades que hacíamos. Pero pues no, ahorita, ahorita estamos viendo series, películas y cositas así. Pero, pues nunca falta la limpieza. Nunca falta esa limpieza que, pues en equipo es, este, mejor, es más rápida. Y, este, pues también lo bueno es que mi hija sí, sí me ayuda muchísimo. Siempre llega y mami que te ayudo. Entonces eso me enamora muchísimo de ella. La verdad que, este, para mí no tiene, no tiene precio que me diga eso. Eso me encanta a mí, me, no tiene valor. O sea, me, me atrapa con eso. Me, soy la mamá más feliz del mundo con que ella me diga, mami, a que te ayudo. Y lo haga de corazón, de que ya le nace ayudar. Está súper genial. Si tú tienes problemitas con tus hijos para que te ayuden y todo eso, coméntamelo también en los comentarios. Déjame un comentario, este, y yo te, te daré una opinión en el siguiente video, te lo prometo. Quiero que, este, me platiques, que participes un poquito más en mis videos, que me dejes comentarios. De lo que tú quieras, de lo que tú, a ti te nazca, este, preguntarme, decirme, opinar, este, claro que sí. Son bienvenidas todas las opiniones, claro que sí. Yo encantada de leerte, de responderte también, si tienes alguna, alguna duda, claro que sí. Y pues bueno, ya aquí en esta limpieza, este baño es en la parte de abajo, en el primer piso. Y es solamente medio baño. La verdad es que este es el baño que menos se ensucia de toda la casa. Y pues en el que obviamente pues terminó más rápido. Y eso pues me motiva mucho también como para seguirle a darle a otro baño arriba. Porque digo, bueno, pues no me cansé tanto, ya terminamos, quedó todo limpio, quedó todo bonito. Pero en este video que es cortito solamente te voy a mostrar ese medio baño. Y esas cositas de allí que ya son nuevas, no las tenía y ya se las pusimos. Ya tiene poquitos adornos por allí y quedó todo súper bonito. A mí me gustó mucho ese letrero que dice Paz. Me gusta mucho. Entonces ya todavía le falta, todavía le faltan más adornitos por allí, cositas. Pero pues poco a poquito no siento que ya me urge a tenerlo súper bien. Pero ahí vamos, ahí vamos. Y este pues nada, ya nada más para terminar este videíto que te quise mostrar, que te quise compartir con mucha motivación. Pues aquí haciendo unas ricas, deliciosas galletas de canela con harina de trigo. Ahí estaban riquísimas, riquísimas. Y pues la verdad la que las hizo, la que las preparó fue mi hija. Yo le di la receta y le dije, pues sigue al pie de la letra la receta. Y ella las mejoró un poquito a su estilo poniéndoles a su guitar glass arriba cuando ya estaban listas. Estaban riquísimas, la verdad que nos encantaron. Y pues yo también te invito a que motives a tus hijos. Si ves que tienen un don así como que algo les gusta, motívalos, motívalos muchísimo. Entonces nos vemos hasta la próxima. Espero que te haya gustado, que te suscribas y me dejes un lindo comentario. Hasta la próxima amigos. Bye.